el bebé, hijo. ¿Qué tiene el bebé? Viene mal. Dicen que viene mal. ¿Cómo mal? ¿Por qué? ¿Qué tiene? No sobrevivirá. Morirá al nacido. Debemos ser fuertes, hijo. Dios tendrá piedad de nosotros. Dios me castiga. El niño morirá por mi culpa. Ahora que terminemos de darle la palabra del señor a los presos, te voy a dejar ir a comer, Willy, ¿te parece? No, no me parece. ¿Por qué no? Porque quiero ir a comer contigo. Pues vamos a comer juntos. Además, además quiero hacer muchas cosas junto a ti. ¿A qué te refieres, Willy? A que te quiero bien. Mira, Willy, yo no soy una mujer que puedes pasar con ella un solo rato nada más. Yo lo sé. Yo lo sé. Y por eso, por eso te quiero pedir que seas mi novia formal. Y quiero casarme contigo. Ay, Willy. ¿Casarnos? Sí. Yo sé que me he pasado no es muy bonito. Pero yo te juro, por Dios, nuestro señor, que mi vida me voy a volver a drogar. Ay, Willy, yo te creo. Lo que pasa es que, no sé, es otra... Tieneme eso, que yo vuelva a tener en el recaído. No, no es eso, Willy, es otra cosa. ¿No me quieres? Claro que te quiero. No, tú eres preciosa. No sé, es que quisiera estar segura de que tú me amas por quién soy yo, no por agradecimiento, lo que te haga casarte conmigo, no sé. Sulema, yo te agradezco todo lo que has hecho por mí. Mírame. Pero yo te amo. Yo te veo en mi corazoncito, hace pum, pum, pum. Sí, es cierto. Y por eso quiero... Quiero pedirte que te cases conmigo. ¿Me aceptas? Willy. ¿Qué? Está bien. Sí, 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 sí. ¿Te amo, preciosa? Yo también. ¿Yo más? No, yo más. ¿Yo más? Hoy vienen ante el Señor, por amor a Él, Sulema y Willy, para hacer sus votos matrimoniales. Jesucristo nos enseñó en las bodas de Canaán que el matrimonio es una fiesta. Pero también nos enseñó que es una comunión de dos almas que, unidas en Dios, pueden vencer los más dolorosos obstáculos. ¿Qué? ¿Qué? Ten mi vida. Toma esta flor. Gracias. Te tengo una sorpresa. Esa es la romántica. ¿Cuántos meses cumplimos de casado? No, tonto, no es eso. Hoy celebramos otra cosa. Mira, siéntate. ¿Y esto qué es? ¿Estás embarazada? Sí. Mira todo, preciosa. Vamos a tener un café. ¡Vamos a tener un café! ¡Vamos a tener un café! ¡Vamos a tener un café! Mi voz sube hacia Dios y clama. Mi voz va hasta Dios para que me oiga. En el día de mi angustia busco al Señor. De noche mis manos se extienden sin descanso. Y mi alma rehúsa el consuelo. Si pienso en Dios, tengo que gemir. Si cabilo, mi espíritu desvallece. ¿Se habrá olvidado Dios de nosotros? No. Él sabe por qué hace las cosas. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El bebé, hijo. ¿Qué tiene el bebé? Viene mal. Dicen que viene mal. ¿Cómo mal? A ver, ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué? No sobrevivirá. Morirá al nacer. Debemos ser fuertes, hijo. Dios tendrá piedad de nosotros. Dios me castiga. El niño morirá por mi culpa. No, hijo. Esa voluntad de Dios. No te culpes, Willy. Claro que me culpo. Tengo droga en la sangre. Mi semilla contaminada de droga solo puede generar dolor. No es así, Willy. No es así, ¿me entiendes? Hijo. Es así. Ten por dura, hijo. Pensar así te lleva al precipicio. No, serénate, hijo. Serénate. No. Perdóname. Perdóname tú a mí. Perdóname. No. 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 Willy. Sí. ¿No te acuerdas de mí? Yo te vendí piedra algunas veces. Y buena piedra. Ah. Sí. Sí. Mira. Mira, 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 mira. Ahora traigo de la más fina y la estoy dando barata. Muy barata. ¿No quieres? Déjame. Sí. Gracias. Ay. 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 ¡Suscríbete!